La, 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 la. Hay noche, hay nochecita, tú que conoces mis angustias y mis penas. Hay noche, hay nochecita, Dime si ella me quiere como yo a mi herida. Hoy he entregado el corazón y mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la lejecita que ya me falte. Y que yo con mi locura nunca levanté. Hay noche, hay nochecita, La, 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 la